Había una vez una pequeña niña llamada Luna, que vivía en un pequeño pueblo. Luna era una niña pobre, pero eso no le impedía ser feliz. Le encantaba jugar al aire libre y explorar los alrededores de su casa. Un día, mientras jugaba cerca de un río, descubrió algo brillante en el agua. Eran piedras doradas. Luna recogió las piedras y se dio cuenta de que eran diferentes a cualquier piedra que había visto antes. Tenían un brillo especial y emitían una luz dorada. La niña decidió guardarlas y llevárselas a casa. Cuando llegó a su humilde hogar, se dio cuenta de que las piedras eran realmente especiales. Se habían convertido en oro. La niña no podía creer su suerte. Ahora tenía un tesoro en sus manos. Decidió usar su nuevo hallazgo para ayudar a su familia y a las personas de su pueblo. Primero, compró comida y ropa para su familia, quienes estaban sorprendidos y agradecidos. Luego, comenzó a ayudar a los necesitados del pueblo, regalando oro a los ancianos, a los huérfanos y a los más desafortunados. Luna se convirtió en la pequeña benefactora del pueblo y su generosidad no tenía límites. Pero, a medida que ella daba más y más a los demás, se dio cuenta de que la gente comenzaba a detener de su riqueza en lugar de valerse por sí mismos. Algunos se volvieron codiciosos y comenzaron a pelear por el oro. Luna se preocupó y se preguntó qué podía hacer para enseñarles una lección. Un día optó por hacer algo diferente. En lugar de dar oro a la gente, decidió usar su tesoro para invertir en cosas que ayudarán a la comunidad. Construyó una escuela, un hospital y ayudó a desarrollar la agricultura local. También enseñó a las personas habilidades para que pudieran ganarse la vida por sí mismos. La gente del pueblo comenzó a trabajar unida para mejorar su calidad de vida y agradecieron a la niña por su sabia decisión. Con el tiempo, la niña aprendió que la verdadera riqueza no se trata solo de tener mucho dinero, sino de compartirlo y usarlo para el bienestar de todos. Aunque sus piedras doradas se agotaron, Luna siguió siendo una niña feliz porque había aprendido el valor de la generosidad y la importancia de ayudar a los demás. Su acto de bondad transformó un pueblo pobre en una comunidad próspera y solidaria. Ya no hay piedras de oro, pero lo que se logró hacer con ellas durará para toda la vida, siempre y cuando sigan trabajando juntos, para beneficio de todos. Fin Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de cuentos divertidos.